Buenas tardes, aquí Che Games en un nuevo gameplay de Pokémon Reloaded y estamos aquí en Ciudad Antares, ya sabéis que aquí no hemos terminado el capítulo anterior, el capítulo anterior lo hemos terminado en la Cueva Metal, después del capítulo entré de nuevo, cogí algunos objetos que me quedaron atrás, entre ellos una MT muy buena que es el Puño Drenaje, y bueno, me vine al centro Pokémon, no sigo antes, ir a por unas pantallas, cuantas megapiedras fuera de cámara, megapiedras que andaban por ahí ocultas dispersas por toda la región, y concretamente fueron cuatro, Gengarita, Chayzarrita X, Chayzarrita Y y Blastoisita, tres de ellas, bueno, una de ellas que es la Blastoisita, bueno, aún no tengo a Blastois, pero bueno, ya lo tendré más adelante, tengo a Chayzarrita, pero de momento lo quiero con repartir experiencia, así que estas dos quedan descartadas por ahora, y solo me quedaría la Gengarita, que se la daría obviamente, obviamente, muy obviamente, a Gengar, que de hecho voy a sacar ahora el PC, porque se supone que en el día de hoy voy a hacer el gimnasio de Ciudad Antares, podría esperar, y seguir explorando, y de hecho lo estoy pensando, me estoy replanteando sobre si ir al gimnasio o ir a otro sitio, no lo tengo muy claro ahora mismo, que está claro es que, bueno, al guiados lo necesito, a lo mejor sí que me conviene ir a otro sitio, le voy a dar un poco al Chayzarr, que lo tengo un poquito, es que voy injustito contra el líder del gimnasio, tendría que quitarle la moneda a Moneto a Gengar y dársela a otro Pokémon, luego en vez de guiados, metría al Ninjask, de nivel ya os digo, voy justito contra el líder del gimnasio, creo que los tiene a nivel 55, algo así, o más incluso, así que... No, sí, venga, vamos a ir a un sitio que no he podido explorar todavía, vale, Josiah se queda en el equipo, esta vez no voy a llevar a Raichu, de hecho, voy a guardarme a Raichu, voy a volver a... voy a volver a meter al Torvik, meto al Torvik, sí, por si acaso, para tener todas las MOs, porque a donde voy a ir necesito... necesito tener casi todas las MOs a mi disposición, así que un segundo voy a equipar a Gengar con la Gengarita, obviamente, ahí está, lo sustituimos por Moneda a Muleto, Moneda a Muleto se la podemos dar a otro Pokémon, se la podemos dar a Josiah, por ejemplo, a la Kazan, ahí está, perfecto, y vamos a volar a... ¿dónde estás? aquí, Ciudad Rigel, ¿por qué voy a volar aquí? Pues básicamente porque voy a explorar la zona volcánica, ah, no, espera, creo que... ah, no, 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 voy a darle un momento al 8, no puedo explorar la... no, no puedo explorar todavía esa zona, no, pues entonces, gimnasio, vamos a pelear en el gimnasio de Ciudad Antares directamente, la verdad es que se me había olvidado, o incluso puedo irme hacia la izquierda y... y levear un poco, voy a levear por allí, eh... ya os digo, necesito entrenar un poco a mi equipo porque... voy justito de nivel. Derwey Kyle, llevo ya unas cuantas horas esperando a que aparezca alguien, pues mira, aquí estoy, aquí estoy, venga, vamos a pegarnos, Pelipper, oh, perfecto, oh, mierda, y no tengo a Raichu, lol, pfff, mierda, jajaja, si se hubiera aquí Raichu estaría chupado, bueno, vamos a probar la Mega, vamos a probar la Mega Evolucion a la Gengar, primera Mega Evolución que hacemos en esta serie, y es Gengar el Afortunado, ¿Gengar aprende Bomba Lodo o es con MT? Tengo que comprobarlo después en la Pokédex, creo que no, creo que no aprende... no aprende por nivel la Bomba Lodo, creo que la aprende por... la aprende por... por MT, joder, Dios mío, que mala puntería tengo, fijaos que rápido es Gengar, se mueve rapidísimo, se mueve jodidamente rápido, Pelipper es la mitad de rápido solo, se ha metido Rust, se ha metido Rust, es muy cabrón, tiene que haber metido Gigadenado, de hecho, porque ya sabéis que mientras no utilizaba automovimiento, Pelipper se convertiría en tipo agua puro, ahí está, por ejemplo, ahora, y mierda, ala, ya me quedé sin... ya me quedé sin la oportunidad de hacerle daño super efectivo, joder, me está vacilando cosa fina este Pelipper, eh... venga, a vacilar a tu casa, amigo... joder, es que estoy manqueando, estoy manqueando mayúsculamente, casi me alegro de no hacer el gimnasio en este capítulo, porque estoy manqueando lo que no está escrito, pero cierto, aprovecho para disculparme con todos vosotros por tener que acabar el capítulo anterior tan repentinamente, pero es que... uff... me están llamando por teléfono, tenía que marcharme en ese momento y... tuve que... tuve que marchar... irme de forma totalmente improvisada, o sea, me está tocando los... no os podéis ni imaginar lo que me está tocando los cojones este Pelipper con sus putos rusteos y sus reservas y su puta estampa... joder... joder, encima no estaba mamiando para el puto Pelipper Rage, Rage Time... Rage Time By G... va, 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 antes de que se... ¡No, te muevas! ¡Hala, venga! Y es que recupere a 124 de vida... Me estoy masqueando... Pues que aparte no tiene ataques para golpearme, o sea, me está haciendo Gastar bola sombra aquí a lo A lo puto animal Aparte fijaos que está tirando todo el rato Reserva rust, reserva rust Tíame a escupir Ha usado lanzamiento Y ha fallado Golpeamos Golpeamos ¿Por qué no tendría a Raichu? Con lo fácil que era, danza lluvia, trueno Y dos truenos o tres sean más que suficientes Venga, confundimos A ver si no se puede curar Vamos, vamos, vamos No No, no, por favor, por favor, déjame darle No, se queda un golpe No me lo creo No me lo creo, y es que aún encima ¿Por qué el gigadrenado le hace daño neutro? Gigadrenado le ha hecho daño neutro Ha usado rust Ha usado rust Eso ahí está mal, eh Tendría que haberle hecho daño super efectivo Muerto por fin Joder, que cruz Renux que aprender lanzallamas Quiero lanzallamas De hecho voy a quitar ataque Ala Ahí está Vale Oh mira, perfecto Voy a utilizar Renux De hecho en este asalto Ah, no, 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 no Bueno, sí, espera Le voy a, le voy a atizar con Ola Lava Pero Quiero que la experiencia gane el Pupitar De hecho Quiero que el Pupitar gane la experiencia de este Muffin Y de hecho voy a cambiar ya Aparte Una avalancha es daño por cuatro Ah, que lo pienso Es volador bicho Venga, muero Ala Experiencia para Experiencia para él Vale, aquí hay un objeto Que voy a coger ahora mismo O no No, de hecho no De hecho no voy a cogerlo Vale, Tailow No tengo a Tailow No tengo a Tailow Lol El doble equipo ahí molestando Oh, Dios Criticazo Bueno, pues nada Me quedo sin Tailow Vamos a coger aquí Objeto O sea, vaya Perdón, vaya pa' vaya Vaya pa' vaya Oh, Mudkip Oh, pero Mudkip No me interesa ¿Por qué Mudkip? Pero danme a Squirtle De una puta vez ¿Y esto? Lo siento Pero se necesita un permiso especial Para entrar en el bosque místico Vale, pues no entro en el bosque místico El problema es que No puedo acceder a ningún sitio sin buceo ¿No? No puedo meterme hacia la izquierda Tiene la pinta de que no 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 buceo Oh, Horsey Horsey, 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 Horsey 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 Venga, Josiah Haz lo tuyo Oh, Dios Me ha metido Hidrobomba, claro 120 de poder basa Atraviesa el poder oculto fácil Aunque sea de tipo planta Ah, el ciclón me hace retroceder, ¿no? Tal parece Venga, golpeamos Y... Bueno, este era inútil, claro A ver, inútil Uff, espera que a lo mejor Ahora sí No tengo pokeballs asignadas Claro, las gasté todas en el capítulo anterior Con el... Con el metan Venga, ultaboll Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Voy a llamar caballito Caballito mar Porque al fin y al cabo ¿Cómo que no es menos válido? Pues caballito Ala, ahí quedas Pues nada Se me ha chafado todo el... Se me ha chafado todo el plan Realmente Ah, no, espera Puedo ir por abajo Soy imbécil Puedo ir por aquí A ver Esto también lo pude haber hecho fuera de cámara De hecho Pero bueno Había entrenadores por el medio también Mantyke No tiene mantyke tampoco Pero qué coño Vale, vamos a ver cuánto daño le hacemos a un mantyke Que de sacados 20 niveles Con una mega Fijaos La defensa especial que tiene mantyke Que es capaz de resistir Un giga de... O sea, un... Una bola sombra A quemarropa De un mega gengar Vale, recuperamos un poquito de salud Otra vez Y se ha metido la vastaguardia Que no le vale para nada Venga Quédate dentro Quédate dentro Dentro, dentro, dentro Dentro Si no le voy a meter un rayo confuso Ahí está Hostia Se le ha quitado la confusión inmediatamente Bueno, de todas formas A veces se queda dentro Quédate dentro Bien Perfecto Eh... Rayita Le voy a llamar a este Uy Me equivoqué Puse una Y ahí Que no venía conto Nada Vale, vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Cogemos telescopio Perfecto Telescopio era para Aumentar el porcentaje de críticos Si no recuerdo mal A la mierda No quiero mágica Ya tengo... Ya tuve uno Ah, ya no Porque tengo... Ah, mirad Puedo meterme por aquí Sin necesidad de buceo Fantástico Lujobol Vale, pues aquí vamos a antenar O no No, de hecho no Me han cortado las alas No, no puedo pasar De hecho Creo que no A Chile han cortado las alas Estoy nadando en la tierra Buen buja Y me sale un Pokémon salvaje Oh, un Tentacul Pues mira, lo voy a capturar No, espera, voy a cambiar No, no me voy a arriesgar Voy a meter a Yosaya De hecho Tentacui resiste un psíquico De... De Ara Kazan Debería, por lo menos Tiene mucha defensa especial Buah Y dos Es capaz de resistir dos De hecho Epa Hostia, pensé que me iba a golpear Con el Lido Pulso Mira, quédate ahí No te muevas Quédate ahí Zorro Quédate ahí Así me gusta Lo he capturado Y... Medusón Medusita Medusita Pues nada Si se queda Con tres palmos De narices Porque no Puede avanzar Sin buceo Ni ola lava Como... Estoy cantarín hoy, eh Estoy cantarín No puedo ir a Puerto Luz Tampoco al bosque místico Tampoco puedo ir a la cueva Metal Tampoco a la cueva ardiente Esto es una mierda Todo No puedo ir a ningún lado No hay ningún sitio En el mapa Pero es que no quiero Isla Sol Voy a ir a Isla Sol Si no os importa Voy a ir a Isla Sol Ya estuve aquí Pero espera A lo mejor no puedo surfear Hacia abajo Puedo surfear hacia abajo No, no puedo ir a Isla Sol Tampoco Bueno Pero tengo un Finneon El que no se consuela Es porque no quiere Mega evolucionamos Ala Y me confunde LOL Ala Joder Me acaba de reducir La defensa El ataque especial Por casualidad Me acaba de hacer Esa gran putada Pues Me parece que si no Oh dios Me lo he cargado Joder Pues Pues Puedo usar cascada No Puedo usar gran ojo Pero no cascada Puedo usar velocidad extrema Pero no tengo ningún Pokémon Con velocidad extrema Meh En fin Me quedo con tres palmos De narices Me quedo con tres palmos De narices Porque no puedo hacer nada De hecho Ya tengo todo explorado Zona Safari Pues Voy a ir a buscar El líder de gimnasio Al rascacielos Hoy va a ser un capítulo corto Y falto de chicha La verdad Si llegas a ver que Que todo pasaba Por ir al gimnasio Pues Hubiera Hubiera hecho otra cosa Vamos a estudiar este edificio Este edificio es grandísimo Vamos a ir al piso 1 A ver No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Si esto va a ser todo así Y yo paso Pues voy a ir al último Porque sé que está el día de gimnasio En el último Ala Venga Media hora aquí para subir Más lento que el ascensor De mi edificio Que siempre está estopeado Por cierto Lo más triste de todo 15 16 17 18 Joder Esto es lentísimo Madre mía Madre mía Si has hecho El peor capítulo De todo el canal De todas las series Yo creo que este es El peor capítulo Probablemente No he hecho nada Me siento fatal Ey No te había oído llegar Estaba observando La inmensidad De la región Star Aquí arriba Hay unas vistas Muy buenas Hace tiempo que voy detrás De un Pokémon legendario Pero es muy escurridizo Se llama Mewtwo Y se me ha escapado Ya tres veces Quien sabe donde estará ahora Pero tarde o temprano Conseguiré encontrarlo Esa es mi labor No tu labor Es ser líder del gimnasio Así que tu también Eres entrenador Pokémon Y tienes siete medallas Ya entiendo Quieres conseguir La octava medalla Hablas con la persona adecuada Soy el líder del gimnasio De Ciudad Antares Aunque no te lo voy a poner Nada fácil en absoluto Será mejor que vaya a abrir el gimnasio Allí te espero No te pierdas por el camino Lol No me voy a perder por el camino Este tío Este tío se pasa de espabilado Vale vamos a ir a Ciudad Antares Vamos a ver Xop, 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 Xop. Creo que voy a comprar algún Max Repel... Ah, no. Tengo 10. Bueno, voy a coger 10 más. Y así ya me despreocupo de los Max Repelentes para siempre. Voy a coger 4 Ultra Balls, porque ya he gastado unas cuantas. Turma Balls no voy a coger ninguna, porque ya vimos el otro día que son una mierda. Y voy a entrar aquí al banco, que nunca he estado. A ver qué... Bueno, primero vamos a hablar con esta gente de aquí. Estoy muy contento con el banco Star. Todo el dinero que dejé el mes pasado ha dado sus sueltos y ahora tengo un montón de dinero ahorrado. Además, como pierdo combates muy a menudo, es mejor que no me lleve mucho dinero encima. LOL. Vale, pues... Hostia mierda, me he perdido toda la explicación. Le voy a dar a que no cuando hable con el fulano este. A ver, a ver qué me cuentan. Pues es que ya os digo, me he perdido la mitad de la conversación. Hola joven entrenador. No recuerdo haberte visto por aquí antes, me acabas de ver. Eh... ¿No tienes ninguna cuenta abierta en este banco? Los entrenadores pueden abrir una cuenta de forma sencilla. El banco Star está hecho para ti. Con nosotros tu dinero estará muy seguro. Nuestra caja fuerte es la más segura del mundo. Tendrás unos intereses muy altos. Cuanto más tiempo dejes tu dinero con nosotros, más rápido aumentará. Y lo mejor de todo, cuando un entrenador pierde un combate, debe dar parte de su dinero al rival. Pero el dinero que ingreses aquí estará a salvo. No tienes nada de qué preocuparte. Podrás guardar hasta un millón de euros. LOL. ¿Qué me dices? Sí, abre una cuenta. Genial, espera que guarde los datos de tu cuenta. ¿Tu nombre? Me llamo Chi. Muy bien. ¿Cuánto dinero deseas ingresar para empezar? Vale, introduce la cantidad de dinero que deseas ingresar en céntimos. Dispones de 1201,09 euros. Vale, para ingresar un euro debes de poner 100, para ingresar 50 céntimos debes ingresar 50. Para ingresar 100 euros debes darle a 10.000. Vale. Pues aquí va con las comas. O sea, yo quiero guardar ahora... Esto sería 100 euros. 1.000, 10.000... 100.000. Ah, vale, no tengo. Vale, pues voy a ingresar... Tengo que ingresar lo que me pone ahí, pues lo máximo que es 10.000 que serían 100 euros. Ahí está. Recuerda que cuanto más dinero tengas ahorrado, más rápido aumentará. Puedes venir para ingresar o retirar dinero cuando lo desees. Y por último, apúntate el número de teléfono del banco. Así podrás saber el estado de tu cuenta en cualquier momento. Vale, muy bien. Pues apuntado. La única entidad bancaria del Banco Star está localizada en Ciudad Antares. Debe ser porque es la ciudad con más habitantes de toda la región. En el Rascacios Escorpio alberga cientos de vecinos. Nuestro líder de gimnasio vive allí. El porcentaje de aumento de tu dinero es del 5%. Por tanto, si tienes 100 euros, la próxima vez que vengas a revisar tu cuenta tendrás más dinero que antes. No sé cuánto exactamente. Fantástico. Hombre, el 5% de 100 es 5. Es algo, es una cuenta matemática muy simple. Y nada, voy a sacar a los miembros de mi equipo que estarán en el último combate de gimnasio. Porque yo espero ganar. Pero bueno, nunca se sabe. Vamos a hacer los cambios. Vamos a quitar al Torwik. Y vamos a meter a Ninjask. Ninjask, nuestro Pokémon bicho. Y vamos a quitar a Gyarados. Y vamos a meter a Raichu. Hostia, mierda. Madre mía, a ver si no se come un colín ahí. Vale, pues aquí lo tenemos. Chaizar nivel 42. Vale, más o menos yo creo que llevo el equipo bien preparado. Creo que el nivel voy un poco escaso. Pero bueno, a ver. Tengo a Fire, que es Mega Gengar. Tengo a Raichu con una muy buena estrategia bajo la lluvia. Yo creo que puedo hacer muchísimos estragos en este gimnasio con mi equipo. Ninjas nivel 46. Es un Pokémon muy útil realmente. Aparte con impulso. Lástima que no tenga restos. O algún objeto similar. Pero ya sabéis que este juego me la ha liado. Pero muchísimo. Bueno, pues guardo aquí. Y en el próximo episodio. Combate del gimnasio. Octava medalla en el horizonte, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra, compañeros.